Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el router de la marca D-Link modelo N300 o DIR615 en modo repetidor. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router tiene varios modos de operación, como lo indica su caja, puede funcionar en modo router, en modo access point, en modo repetidor, en modo WISP y en modo cliente. En este video lo vamos a configurar en modo repetidor, pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del video. Rápidamente vamos a abrir nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. La vamos a cerrar y la vamos a dejar a un lado. Tenemos nuestros manuales y guías rápidas de configuración e instalación. Tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación que nos va a servir para encender nuestro router. Tenemos nuestro router D-Link con su respectiva protección. Y también tenemos un cable de red que nos va a servir para probar ciertos modos de operación o para conectar directamente nuestro equipo con nuestra PC. Como pueden observar este es un router de dos antenas. Como nos indica su caja es un router básico que está diseñado para casas pequeñas, hogares que no tienen mucho espacio. Este equipo solo trabaja 2.4 GHz, es decir no trabaja 5 GHz, a pesar de que sus antenas son de alta ganancia, es hecho para lugares pequeños. En la parte frontal tenemos tres LED indicadores. El primer LED nos indica que tenemos acceso a internet. El segundo LED nos indica que la red Wi-Fi está encendida y el tercer LED que está encendido. En la parte trasera de nuestro router vamos a tener la entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación. Tenemos el primer puerto que dice WAN. Este puerto se va a utilizar para el modo router y para el modo access point. Que son modos que van a recibir la señal de internet mediante cable. Y tenemos los puertos LAN. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Es decir una vez que este equipo ya tenga acceso a internet, esté configurado, vamos a poder dar internet a otros dispositivos gracias a estos puertos LAN. Y tenemos un botón o pulsador el cual va a realizar dos funciones. Si lo tenemos presionado por dos segundos y lo soltamos va a encender y apagar la función WPS. Pero si lo tenemos presionado por más de 10 segundos y lo soltamos el equipo se va a reiniciar a modo fábrica. Algo curioso que pasa con este modelo específico es que el sistema de reset no es tan efectivo. Al menos con las pruebas que hemos realizado no hemos logrado que se resetee el equipo siguiendo las instrucciones de pulsarlo por más de 10 segundos. Lo recomendable para resetearlo es conectarlo directamente con cable a la PC y realizar el reboot directamente. O regresarlo a modo default directamente desde la configuración en la PC. En la parte de abajo de nuestro router tenemos la etiqueta del producto. Esa etiqueta es súper importante. Tenemos la dirección IP por defecto para ingresar a la interfaz de configuración. Tenemos el nombre de la red Wi-Fi que va a generar este equipo por defecto. Tenemos la contraseña WPSPIN que es la contraseña que este equipo va a solicitar para poder conectarnos a la red Wi-Fi por defecto y realizar las configuraciones. Y tenemos también lo que es el usuario y contraseña por defecto que es admin el usuario y admin la contraseña y la versión que estamos manejando que es la versión X1 versión 3.0.5. ¿Listo? Una vez ya conocemos todo sobre nuestro router, vamos rápidamente a conectar su cargador para proceder con la configuración. Pero antes les voy a explicar rápidamente en qué consiste el modo repetidor para que tengan claro qué es lo que vamos a hacer. Para ello tenemos este router en nuestro escenario de la marca TP-Link, el cual va a simular al router que nosotros tenemos en casa, es decir, al router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet. Puede que ustedes tengan otra marca, otro modelo, otro color, eso da igual, el modo de conexión es completamente el mismo. Nuestro router de casa va a generar una red Wi-Fi. Nosotros debemos conocer el nombre de nuestra red Wi-Fi y la contraseña, ya que es nuestra red. Y este equipo lo que va a hacer en la configuración es escanear todas las redes Wi-Fi que tiene a su alrededor, va a conectarse con esta red que tenemos en casa. Y este equipo, como si fuera un teléfono o una computadora, va a tener acceso a internet gracias a la conexión que va a realizar a la red Wi-Fi. Y este equipo tiene dos opciones, puede dar internet mediante los puertos LAN a otros dispositivos y también puede dar internet mediante Wi-Fi. Puede generar una nueva red Wi-Fi con su propio nombre, su propia contraseña, pero también para las personas que no quieren tener dos redes Wi-Fi, es decir, solo quieren una, tiene la opción de tomar el mismo nombre que la red Wi-Fi principal y la misma contraseña y ya no generar una nueva red Wi-Fi, sino que va a generar la misma red con el mismo nombre y la misma contraseña, es decir, ustedes van a tener una sola red, pero esta red va a cubrir lugares donde antes solo el router principal no llegaba. Ahora que tenemos claro esto, nos vamos a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al ícono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes Wi-Fi. Vamos a apagar las redes Wi-Fi y lo vamos a volver a encender para que se refresque y solo nos aparezca las redes que se encuentran activas. Vamos a buscar la red que dice DIR-615 y le vamos a dar en conectar. De inmediato nos va a solicitar una contraseña. Si no estamos seguros de cuál es el nombre de la red Wi-Fi por defecto y cuál es la contraseña, estos datos los podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router. En el nombre tenemos Wi-Fi name que nos dice DIR-615 y la contraseña lo podemos encontrar en la opción WPSPIN. Todo esto lo tenemos en la etiqueta del producto. Algo que he notado en estos equipos es que cada producto va a tener o cada equipo de link de este modelo va a tener su propia contraseña. La misma contraseña que yo voy a ingresar en este momento no va a ser la misma para todos. Vamos a ingresar, en este caso WPSPIN nos dice que es 42-34-75-69. Vamos a verificar que esté todo correcto y le vamos a dar en siguiente. De inmediato me pide un permiso para compartir con otros dispositivos, le doy que sí. Algo por ejemplo que pasa en otras marcas como TP-Link es que tiene una contraseña única por cada modelo, es decir, la contraseña que yo realice una configuración es la misma para todos ustedes. Pero en el caso de este modelo no, cada equipo va a tener su propia contraseña en la etiqueta. Este proceso ustedes también lo podrían realizar desde sus dispositivos móviles, se van a sus redes Wi-Fi, se conectan a esta red y por defecto, ingresan la contraseña que tienen en la etiqueta del producto y una vez conectados van a abrir un navegador web que tengan disponible, en mi caso estoy utilizando el navegador de Google Chrome y seguir los pasos que realizaremos a continuación. Lo vamos a configurar en este video en modo repetidor, pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del video. Listo, ya nos encontramos conectados, me dice sin internet y me dice que es una conexión segura. Sin internet es normal porque aún no hemos configurado nada y es una red segura porque esta red tiene una contraseña. Vamos a irnos a un navegador web, en mi caso estoy utilizando Chrome. Vamos a la barra de direcciones de una nueva pestaña y escribimos la dirección 192.168.0.1. Cargamos y nos va a abrir la interfaz de inicio de nuestro equipo de link. Vamos a esperar a que termine de cargar. Algo importante con esta dirección es que una vez que el equipo ya esté configurado, esta dirección ya no nos va a servir para ingresar a esta ventana de configuración, ya que el router principal le va a dar una nueva dirección IP en el rango que esté trabajando. Pero si ustedes quieren conocer cuál es esa nueva dirección IP una vez ya esté configurado el equipo para volver a ingresar a esta ventana para cualquier cambio que quieran realizar, en la descripción les dejaré el link del video en el cual les enseño a ver la nueva IP del router. Muy bien, vamos a irnos a la opción que dice Start. Nos pide que seleccionemos nuestro idioma. Voy a seleccionar inglés. Luego nos dice que si queremos utilizar las configuraciones avanzadas o simplemente queremos seguir con el asistente. Vamos a darle en continuar con el asistente. Luego nos aparece el tipo de... o el modo sería, el modo de trabajo de nuestro dispositivo. Vamos a seleccionar. Este equipo va a tener cinco modos de operación. Si ustedes igual no conocen la diferencia entre cada modo, pueden ir a la descripción del video y van a encontrar el link en el cual les enseño cómo identificar o seleccionar el modo que más acorde esté a cada una de sus situaciones. Una explicación de cada modo de operación. Tenemos modos inalámbricos o modos cableados. En este caso, el modo repetidor es un modo inalámbrico, por lo tanto seleccionamos la opción Wi-Fi. Luego vamos a seleccionar el modo de trabajo. Tenemos tres modos inalámbricos. El modo cliente, que lo que hace es recibir la señal por Wi-Fi y solo da internet por cable. Es como si fuera una antena de internet. Tenemos el modo repetidor, que en este caso se va a conectar a la red Wi-Fi del router principal y va a dar internet por Wi-Fi con una nueva red o con el mismo nombre y también va a dar internet por cable mediante los puertos LAN. Y el modo WISP, que en este caso este modo también va a dar internet por cable y por una nueva red Wi-Fi, pero es una red diferente a la red del router principal. Eso ya les explicaré en el video en el cual estoy hablando sobre cada modo de operación. Vamos a seleccionar el modo repetidor, le damos siguiente. Aquí viene la parte más importante, en la cual nosotros simplemente le vamos a dar en obtener automáticamente una dirección IPv4. No vamos a llenar nada de esto, ya que como va a ser un modo repetidor, el router principal que tenemos en casa es el encargado de realizar todo el proceso. Nosotros solo le damos en el cajoncito de la palomita donde dice obtener automáticamente una dirección IPv4. Vamos a darle en siguiente. Antes de pasar es importante esta dirección, porque con esta dirección nos va a permitir conectarnos luego. Simplemente la voy a copiar por aquí y le damos next. Ahora viene la parte más importante de este proceso, en la cual nosotros vamos a seleccionar la red Wi-Fi a la cual nos vamos a conectar. Vamos a redes inalámbricas, a la opción, y nos va a cargar un recuadro, una ventana con todas las redes Wi-Fi que nuestro equipo de link detecta. En mi caso yo tengo dos redes cercanas, Altatec Seguridad y Red Oficina. Estas son mis redes de casa. Ustedes pueden aquí observar que les va a aparecer sus redes de casa. Pueden que incluso esté un poco más lejano o esté primero o segundo. Yo voy a conectarme a mi red que se llama Red Oficina. Luego se va a llenar automáticamente esta dirección. Se va a llenar automáticamente el tipo de autentificación o seguridad. Y lo único que nos está pidiendo es la contraseña de Red Oficina. Que en este caso Red Oficina es la red Wi-Fi que me deja el proveedor que me da servicio de internet. Voy a ingresar mi contraseña. Vamos a ingresar. Altatec 1, 2, 3. Es importante que ustedes ingresen correctamente la contraseña de la red Wi-Fi a la cual se van a conectar o van a repetir. Porque si ustedes ingresan una contraseña incorrecta no van a tener internet. Ahora le damos en Next y listo. Muy bien. Una vez llegamos a esta ventana nos dice que está encendida la red 2.4 GHz. Este equipo solo trabaja en esta banda. No es dual band. No trabaja en 5 GHz. Solo en 2.4. Aquí viene una parte super importante. Porque nos va a preguntar si nosotros queremos generar una nueva red Wi-Fi. Si ustedes quieren generar una nueva red Wi-Fi. Aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo yo podría poner Red Oficina Extensor. O Repetidor Oficina Extensor Altatec. El nombre que ustedes quieran. Y aquí pueden ustedes colocar igual la contraseña que ustedes quieran. Esa es la primera opción para las personas que quieren una nueva red Wi-Fi. Pero para las personas que dicen no yo no quiero tener dos redes Wi-Fi. Quiero que simplemente mi red que tengo sea más extensa o cubra una mayor área. Simplemente ustedes van a darle en esta opción que dice aquí. Usar los mismos parámetros del router principal. Si le damos en esta opción de Use. Lo que vamos a lograr es que nuestra nueva red Wi-Fi se llame igual a la red Wi-Fi principal. Y la contraseña sea la misma que la red Wi-Fi principal. De esta forma ya no va a haber dos redes Wi-Fi. Simplemente va a haber una pero va a ser más extensa. Porque ahora el router principal y nuestro D-Link va a generar la misma red. Y va a cubrir un mayor área. Muy bien. Ahora que ya tenemos todo claro esto. Simplemente yo si le voy a poner otro nombre. Yo voy a colocar por ejemplo. Repetidor Oficina. Ya depende del nombre que ustedes le quieran colocar. Y la contraseña. Yo siempre utilizo esta contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para mis escenarios de prueba. Ustedes pueden utilizar una contraseña más robusta. Símbolos, letras, caracteres, como prefieran. Una vez hemos hecho esto. Le damos Next. Y listo. Ahora nos dice que es importante que nosotros cambiemos. Lo que es la seguridad del router. Para lo cual nos está pidiendo que nosotros ingresemos una contraseña nueva. Y que confirmemos la contraseña. Por defecto el equipo tiene la contraseña admin, el usuario y admin la contraseña. Pero ahora lo vamos a cambiar. En mi caso. Igual como es un escenario de prueba yo siempre utilizo. Admin 1, 2, 3. Y admin 1, 2, 3. Ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes quieran. Vamos a darle en Next. Muy bien, nos aparece este recuadro donde nos dice todos los cambios que hemos hecho. Nos dice que aquí está toda la información sobre nuestra nueva red wifi del repetidor. El nombre, la contraseña. Nos aparece la red a la cual nos vamos a conectar. Y nos aparece nuestra nueva contraseña. Y el usuario siempre va a ser admin. Vamos a darle en aplicar. Me pide un permiso. Le damos en aceptar. Y listo. Luego de realizar todo este proceso. Nuestro equipo se va a reiniciar. Va a empezar a cargar esta barrita. Y al momento que la barrita llegue al fin. O al final. Ya nuestro equipo se habrá reiniciado. Y va a tener acceso a internet. Ya nosotros simplemente vamos a irnos a nuestras redes wifi. Y vamos a buscar la nueva red que acabamos de generar. O para las personas que colocaron el mismo nombre y la misma contraseña. Que la red wifi principal. No les va a aparecer una red adicional. Simplemente van a tener la red que siempre han tenido en casa. Pero si ustedes se mueven al lugar donde tal vez antes no llegaba el internet. Van a notar que ahora ya tiene su red wifi mayor cobertura. Vamos a esperar a que termine de cargar. Listo. Como pueden observar. Ha terminado. Una vez hemos terminado la configuración. Nos dice que nos conectemos vía cable. Y vamos en este caso nosotros irnos. Vamos a irnos a nuestras redes wifi. Vamos a apagar las redes wifi. Vamos a volverla a encender. Y vamos a notar que la red DIR ha desaparecido. Y ahora nos va a aparecer nuestra nueva red. Vamos a esperar. Miren todavía me aparece solo la red que ya tenía antes. Red oficina. Yo quiero que me aparezca. O repetidor oficina. Vamos a refrescar las redes wifi. La vamos a apagar. La volvemos a encender. Y miren. Ya apareció mi nueva red que se llama repetidor oficina. Simplemente le vamos a dar en conectar. Listo. Nos pide nuestra nueva contraseña. En mi caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le doy en siguiente. Me pide un permiso. Le doy que sí. Y vamos a esperar. Listo. Vamos a esperar un par de segundos a que se establezca la conexión. Ya con eso será todo. Nuestro repetidor va a tener acceso a internet. Y ya vamos a poder navegar por cualquier página web. Simplemente hay que esperar un par de segundos. Listo. Como pueden observar mi equipo ya se ha conectado. En este momento mi equipo me dice aún sin internet. Es importante conocer que en algunos casos si nos aparece sin internet puede ser por dos motivos. La primera es que nuestra red wifi está saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos entrar al router principal y cambiar el canal. Pero eso es un tema un poquito más complicado que yo le recomendaría y a contactar a un técnico para que les pueda ayudar. Y la segunda opción es que aún hay que darle un par de segundos más para lo cual yo vuelvo a apagar mi red wifi. La vuelvo a encender y vamos a ver si ya nos aparece. Miren aún me aparece sin internet. Vamos a irnos ya. Miren ya ha cambiado. Como les dije fue cuestión de unos segundos. Igual podíamos haber verificado. Yéndonos a una nueva pestaña. Y por ejemplo escribiendo una página o una palabra para navegar. En este caso escribí de link y vamos a ingresar a la página oficial de link latinoamérica. Vamos a cargar. Y van a notar que ya pueden navegar por internet sin ningún problema. Como pudieron observar yo simplemente apague la red wifi. Lo volví a encender. Esperé que automáticamente se conecte. Fue cuestión de unos segundos y cambió de sin internet a conectado. Pero para las personas que ya esperaron más de unos 2-3 minutos. Y apagaron la red wifi y lo volvieron a encender. Y sigue sin internet. Es el problema que les comenté. Bueno amigos. Espero les sirve el video. Si fue así no olviden dar like y suscribirse. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!